Hola, maestros, bibliotecarios y familias prensa-escuela El Colombiano. Como cada semana, seguimos generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar, contribuyendo al desarrollo de habilidades para la vida con niños y jóvenes y a acercarlos a la realidad que nos circunda. ¿Alguna vez se han preguntado si la vida les permitiera cumplir 90 años y les hicieran una entrevista? ¿Qué contarían? ¿Qué podrían decir de su vida? Pues bien, el columnista Oscar Domínguez Giraldo le hizo una entrevista a Antonio Cacúa Prada. La tituló Cacúa marca con el 9. Este santandereano pacífico de pícaros ojillos se inició en el periodismo, en el periódico El Siglo, donde fue cronista, editorialista, reportero, columnista. Todo esto lo inspiró para ser biógrafo, diplomático, jurista, lingüista, conversador de varias carreteras, entre otras muchas actividades que desempeñó. Hoy los invitamos a explorar este artículo de opinión publicado el 17 de febrero del 2022. Les proponemos indagar más sobre este interesante personaje y su trabajo de historiador y resaltar la importancia de sus escritos. A continuación les compartimos un fragmento de la entrevista y algunas de las preguntas que le formularon. A los 90 años cumplidos el 11 de febrero, Antonio Cacúa Prada se agacha y se le cae un libro. Ha escrito 140. ¿Qué 90 años no son nada? ¿Qué es la vejez? ¿Cuál fue su primer recuerdo de niño? ¿Mejor consejo que ha dado? ¿Libro que está leyendo? ¿Qué objetos lleva siempre consigo? ¿Qué es lo que más le gusta regalar? ¿Cuál es su plato favorito? ¿Tiene usted listo su epitafio? Bueno, los invitamos a disfrutar con esta entrevista y les proponemos que construyan con sus estudiantes una línea de tiempo donde ellos se proyecten al futuro, como se imaginan a los 90 años. Y a partir de este ejercicio retomen las preguntas de la entrevista. Los chicos las responderán y las compararán con las respuestas de Antonio Cacúa. Ya lo harán sobre por qué son tan diferentes las respuestas que dan unos u otros, cuál es el tono en que las da nuestro personaje invitado y cuál es el tono en que las dan los adolescentes proyectándose hasta sus 90 años. Para cerrar el trabajo, les proponemos acercarse a otra famosa historiadora colombiana, Diana Uribe. Ella tiene una deliciosa manera de presentarnos los hechos de actualidad. Acerquen a sus estudiantes, a los canales de Diana y a que exploren ahí todas las noticias y las historias que ella cuenta. Bueno, maestros, bibliotecarios y padres, esperamos que este sea un espacio de conversación muy productivo y entretenido. Los invitamos a revisar cada semana el blog Prensa Escuela El Colombiano para tener más ideas de trabajo con la información de actualidad. También a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Prensa Escuela EC y al canal de Podcast. Muchas gracias por acompañarnos y hasta nuestra próxima entrega.